Hola, ¿qué pasa? Hoy os traigo noticias nuevas y aparte un top 5 de canciones que me han gustado para este vídeo Así que vamos con la primera noticia ¡Amenos para allá! ¡Te hueles malamente! ¿Sabéis una cosa? A los que les gusta la fiesta Los chicos de Ron Barceló, un año más organizan el Festival de Música Electrónica en el Caribe El más importante de allí En playa Cabeza de Toro Una cabeza de un toro Con más de 5.000 personas bestias de blanco El Ron Barceló de Salia De DJ van a ir A Joel Ingrosso, también al Bernabé Abel Ramos, Les Castizos Pero, y esto es importante También estará en el cartel el ganador de De Salia Talent ¡Ana! Un concurso creado por De Salia Music El sello que Ron Barceló ha creado Para impulsar los grandes nuevos talentos de la música electrónica española Y esta sería la octava edición del Festival Ya fueron DJs de la talla de Carvin Harry Bob Sinclair, Roger Sánchez Y más peñas de la guapa De la caseta Este festival la guinda a una semana inorbitable En República Dominicana Irán allí los 200 ganadores del concurso Ron Barceló de Salia Si el año que viene queréis ir de gratis Concurso en sus redes, joder Pero si este año queréis ir al Ron Barceló de Salia En la descripción podéis hacerlo con las entradas del festival Espero, pero allí Ahora Otra noticia que os quiero dar es que pronto vamos a llegar a 100.000 suscriptores Pronto voy a llegar a cabo lo que os comenté De que voy a dejar unos sonidos especiales de algunas de mis canciones Los que quieran me pueden hacer un remix Y el remix que más me guste lo pondré en el siguiente álbum que suba Cuando llegue a 100.000 suscriptores Y su canción estará junto a todas las demás del álbum Así que pronto estaros atentos Y la última noticia que quiero dar Es que os comenté también hace poco Que voy a subir una sección de vídeo En la que voy poniendo canciones de gente que está empezando a hacer música Y yo os sugiero cómo lo pueden mejorar Algo breve Y al final del vídeo enseño una canción de alguien que ha empezado hace poco a hacer música La mejoro Y os enseño cómo lo haría yo Así que estaros atentos también Y vamos al top 5 Ya que está algo ligero Que tengo el impriso metida en el ojeto del culo Y es No tiene la gañita Te estoy viendo En el top 5 está Esta canción de Melbourne Que me gusta mucho Le estoy dándole cacodillas ¡Qué guapa! Se llama Bassline Maniacs A ver si os gusta ¡Miren! En el top 4 me enseño una canción de unos colegas De Beauty Brace A unos colegas miemocueno Que han hecho un tema con otra gente Se llama No Control Y es trap Aquí va En el top 3 voy a enseñar música de un productor Me gusta mucho Ya que vale durun guapo Si bien Se llama Eptic Y su canción es Dimension 7 A mí me encanta Esta es de Ira En el tos de ostia Meto un tema que me gusta mucho de otro colegas mío El tema se llama Fale Eat Y el Rami es de Destroyers y Agresible Un par de amigos míos Ahí va el tema Y en el tos uno El mismo de Beauty Brain Se llama Kava Y hizo un tema hace un montón de tiempo A un tema de Skrillex que se llama Roofneck Y le hizo una edición guapa Era De más agordo este tos uno Hostia Y aquí termina el hito 5 Que eran mamelas ¿Te ha gustado? Me lo pones en los comentarios Pásate por el canal secundario Si quieres escuchar todas las canciones Sígueme en Twitter por favor Que te quiero un montón Pero te odio Y te pego el igual tal orejas Y acabo de subir otro gameplay Potente, guapo Aquí lo tiene Hostia, ira ¡Pendi! Hostia Cada vez llega más fuerte el colega, eh Pásate que seguramente te gusta el gameplay Si no te gusta Pues míralo Y me dice Ella es una mierda Y... No A mí me gustan los amigos Pero no de esa manera ¡Suscríbete al canal!